Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de eventos de incursiones en mi canal sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo. ¿Qué tal, chicos? ¡Hola! En este vídeo os digo... Parece ser que se ha confirmado... Bueno, sí. Se ha confirmado otro evento de incursiones para Pokémon Espada y Pokémon Escudo, así concretamente. De... Va a tratarse de Snorlax, Gigamax, Duraludon, Gigamax, Bewear, Godra, Axoru y Sinxinom. Estos 6 Pokémon estarán a partir de hoy, 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021, en el área silvestre, ¿de acuerdo? Y estos van a... Bueno, para actualizarlo, para hacer que aparezca dicho evento, tenéis que conectaros a Regalo Misterioso y recibir automa... O sea, recibir noticias del área silvestre y ahí ya se actualizará y ya podrán aparecer estos 6 Pokémon en las incursiones, ¿de acuerdo? En los nidos. Y bueno, este Axoru parece ser que es Shiny. Creo que este puede salir Shiny, creo. ¿O sale Shiny también todo? No lo sé. Aquí parece Duraludon que... Es un poco Shiny, ¿no? Sí, parece ser que es Shiny. ¿O pueden salir todos Shiny? No lo sé. Todo parece que sí, creo, ¿eh? Aquí en Snorlax se ve como... Sí, su forma Shiny me parece porque... Se le ve así como azulado porque el normal es negro, ¿no? Sí. Creo que sí. Así que nada, chicos. Desde hoy 1 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021 aparecerán estos 6 Pokémon en el área silvestre, ¿de acuerdo? Nuevo evento. Así que nada, chicos. Espero mucho que os haya gustado, de verdad. Un saludo grande fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chavales. Adiós, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.